Estamos en un taxi, camino a casa, en el que puede ser quizás el taxi más glamuroso en el que hemos montado en Bamako. Tiene herva, tiene herva. Tiene ese, no sé cómo decirlo, alfombra de bisón, de bisonte, quizás de piel de Jack, que le da un glamour y un toque especial a este... Tiene que poner gasolina. Ahora quizás ardamos, saltemos por los aires, pero bueno, en peores momentos nos hemos... Tengo que poner gasolina yo, que tengo ganas de vaciar los intestinos desde hace una hora. Hemos salido de la tienda corriendo por esto, tiene que parar a poner gasolina. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mianneca Jalando Tiesta Kot Tiesta Estas ahí cómodo, eh, tío. Patarrá como de costumbre, tío. ¿Quieres espejo todo para peinar? Para peinar, tío. Un espejo ahí para peinar, tío. ¿Qué más quieres? Teníamos que coger un autobús como este la próxima vez. Será una experiencia inolvidable. ¡Qué grande es África! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!